Hasta siempre, nos queremos mucho. Cuando desperté, aquella mujer, le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto y lloro, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. El silencio de mi voz, diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor, por vez de primera. Me conoces bien, siempre te amaré. Aunque estemos lejos, yo aquí estaré, seré tu poeta, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento y serás mi heredad, mi eternoso amante, confidente, fiel. Niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé. El silencio de mi voz, diciendo te amo, mi princesa, mi primavera. Mi ternura y mi amor, por vez de primera. aprobación. No esforzado, aunque estás. ¡Bailando, bailando! Arriba Tucumán que estamos diciendo Muchísimas gracias por todo hermanos queridos Quiero todas las manitas arriba de los enamorados de esta noche ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Súbena! ¡Vamos! ¡Súbena! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Quizás no sepa amarte ¿Qué? Quizás no me acompaña Me cuesta acompañarte Y estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentar? Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero ver ¡Cándalo fuerte! ¡Cándalo fuerte! ¡Cándalo fuerte el amor! ¡Cándalo fuerte el amor! Por andar de gira el corazón Un montón de flores cometió Ya no teneré tu amor Si has perdido la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de flores cometió Tendré que hacer un cambio No puedo andar así de falla El tiempo no perdona Y solo quedaré abajo ¡Vamos, dice! Por andar de gira el corazón Un montón de flores cometió Yo no teneré tu amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de flores cometió ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Todos juntos bailando! ¡Vamos! ¡Chiri, chiri! Hasta siempre, familia querida Muchas gracias por sus energías bonitas ¡Quiero la pata, la pata, la salva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Haz, ha, 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 ha! ¡Puéntenos a placer para este modelo bonita ché! Muchas gracias, nos vamos Hasta siempre Tucumán nos vio crecer Venimos hace muchísimos años con la música Intentando Dejándonos llevar por la pasión Que nuestra música, nuestro folclore Y los niños que cantan nuestras canciones Nos emociona muchísimo la presencia de los niños en las fiestas populares Parece que tienen ganas de volver Y nosotros tenemos que ser tan responsables y comprometidos De cuidar esos espacios para que ellos sean muchos más aquí La familia entera tiene que estar por acá Gracias al Tigre querido por siempre tenerlo en cuenta A todo su equipo, a mi querida Trancas Que siempre me recibe con mucho cariño y respeto Gracias por ese amor incondicional Hasta siempre, ¿cantamos? ¿Cantamos todos? Que se escuchen todo el mundo Gracias mi amor, muchas gracias Gracias, hasta siempre ¡Cumince! Yo no te merezco Yo perdí la cuenta Por andar de gira y corazón Un montón de errores comentó ¡Usted! Yo no te merezco amor Hasta siempre que Dios los bendiga, lo queremos mucho Todo el mundo saltando ¡Trancanos, vamos! ¡Trancanos, vamos! ¡Gracias por ver!